Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén. Todas, Señor, todas las naciones. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú has engendrado, Virgen Inmaculada, Amén. 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 tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de Reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del Cielo y de la Tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia. Y haz que al recordar hoy a la Madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Amén. 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 misericordiosos y después desde el infierno muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh oh pía oh oh no dulce Virgen María no ha hecho cosa igual con las demás naciones y rezamos y rezamos sus destinos oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo el especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe madre de tu hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor Amén el auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. bienvenidos sean todos ustedes mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada la basílica de santa maría de guadalupe aquí en el tepeyac en esta santa misa que ofrecemos todos los días a esta hora precedida por el venerable cabildo colegial los padres capellanes los diáconos y los colaboradores la ofrecemos en acción de gracias por los bienhechores vivos y difuntos de la basílica y del venerable cabildo recibimos en esta santa misa a los peregrinos de las familias y amigos unidos en el amor guadalupano nos sumimos a su plegaria y acción de gracias le pedimos al señor que la intercesión de santa maría de guadalupe les conceda cuanto con fe le piden también nos unimos o se unen a nosotros los radio escuchas de esne radio el sembrador que desde california y el bajío piden la intercesión de santa maría de guadalupe hoy nos alegramos y le damos gracias a dios precisamente por el nombramiento que el santo padre francisco ha hecho de dos nuevos obispos auxiliares el padre salvador martínez morales gonzález morales y el padre carlos enrique samaniego lópez que vienen precisamente a esta nuestra arquidiócesis de méxico le damos gracias también a dios por monseñor armando colín cruz que perteneció también a este venerable cabildo colegial de guadalupe ha sido durante ya un buen tiempo el vicario episcopal de la primera zona pastora de esta arquidiócesis y ha sido designado como obispo de puerto escondido oaxaca le damos gracias a dios y pedimos por cada uno de ellos para que su ministerio pastoral pueda ser enriquecedor en los lugares donde sean asignados acerquémonos pues celebremos los santos misterios pero antes de comenzar con humildad y sencillez de corazón reconozcamos nuestros pecados tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia señor ten piedad de los otros señor ten piedad de los otros tú que te has hecho pobre para enriquecernos a todos señor ten piedad de los otros tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo señor ten piedad de los otros señor ten piedad de los otros Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna presentemos de ahora al señor lo que cada quien trae en su corazón oremos padre santo padre santo que en santa maría de guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del evangelio por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos del libro del génesis después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido el señor Dios llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás? este le respondió oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí entonces le dijo Dios ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? respondió Adán la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí el señor Dios dijo a la mujer ¿por qué has hecho esto? repuso la mujer la serpiente me engañó y comí entonces dijo el señor Dios a la serpiente ¿por qué has hecho esto? serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón a la mujer le dijo multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará al hombre le dijo por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer maldito sea el suelo por tu culpa con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida te producirá cardos y espinas y comerás de la hierba del campo ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra porque de ella te saqué eres polvo y en polvo te convertirás el hombre le puso a su mujer el nombre de Eva porque ella fue la madre de todos los vivientes el Señor Dios le hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusiera el Señor Dios dijo aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros por el conocimiento del bien y del mal que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida se los coma y viva para siempre entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho y expulsado el hombre colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida Palabra de Dios Te alabamos Tú eres Señor nuestro refugio desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen existes tú existes tú Dios mío desde siempre y por siempre Tú eres Señor nuestro refugio Tú haces volver al polvo a los humanos deseando a los mortales que retornen mil años para ti son como un día que ya pasó como una breve noche Tú eres Señor Nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se cegó Tú eres Señor Nuestro refugio Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos ¿Hasta cuándo Señor vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres Señor Nuestro refugio Aleluya No sólo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Marcos En aquellos días vio Jesús que lo seguía a mucha gente y que no tenían que comer, entonces llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima a esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer, si los mando a sus casas en ayunas se van a desmayar en el camino Además, algunos han venido de lejos Sus discípulos le respondieron ¿Y de dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron Siete Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo Tomó los siete panes Pronunció la acción de gracias Los partió Y se los fue dando a sus discípulos Para que los distribuyeran Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente Tenían además unos cuantos pescados Jesús los bendijo también Y mandó que los distribuyeran La gente comió hasta quedar satisfecha Y todavía se recogieron siete canastos de sobras Eran unos cuatro mil Los despidió Y luego se embarcó con sus discípulos Y llegó a la región de Dalmanuta Palabra del Señor Gloria a Dios Gracias Gracias Gracias. Todos en el Señor. Escuchamos hoy en la primera lectura del libro del Génesis, primer libro de la Biblia, que hemos estado escuchando a lo largo de esta semana, cómo después de haber desobedecido la orden de Dios, el paraíso queda cerrado. El hombre ha sido expulsado de él, se ha roto la comunión entre Dios y el hombre. ¿Tendrá así sentido la vida de la persona humana? Sin Dios como punto de referencia para nuestro caminar sobre la tierra y convertidos en centro de nosotros mismos, crearemos muchas injusticias, guerras y muertes con tal de conservar nuestro puesto y pedestal en la vida. ¿Qué habría pasado si el hombre, en lugar de echarle la culpa a Dios por haberle dado una mujer que lo sedujo y lo hizo pecar, y echarle indirectamente en cara el no haberle dado algo más perfecto, una persona que no fuera mala ni pecadora? Digo, si en lugar de este reclamo, el hombre hubiera reconocido su falta y hubiese pedido perdón, ¿qué habría pasado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Dios, Padre misericordioso? Sin embargo, el orgullo hace que el hombre aparente bondad a pesar de la maldad que anida en su corazón y piense que todos, menos él, son los culpables de las desgracias familiares y sociales que acontecen en su alrededor. Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente antigua o Satanás, pecador desde el principio. Finalmente, se manifiesta la misericordia de Dios y así se inicia el camino hacia Cristo. Con él se volverán a abrir las puertas del paraíso. El hombre volverá a la comunión con Dios y a la comunión fraterna con su prójimo. El matrimonio será un signo del amor entre Cristo y la iglesia. Así, sólo teniendo a Cristo como camino y verdad, el hombre tendrá vida eterna. Por otro lado, escuchamos hoy en el Evangelio esta parte que es una de las pocas en la que se nos habla de los sentimientos humanos de Jesús. La compasión, el sentir lástima por la gente que lo sigue. No quiere que por falta de alimento se vayan a desmayar por el camino de regreso a sus casas. Ya antes, San Marcos había relatado una primera multiplicación de los panes en territorio judío como para indicar que ellos son los primeros invitados. Ahora realiza otra multiplicación de los panes en territorio pagano como para indicar que también ellos, como todos los venidos de Oriente y Occidente, están invitados a sentarse junto con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete preparado por Dios. Nadie, mis hermanos, puede sentirse despreciado, marginado u olvidado por Dios. Nuestra Eucaristía que esta mañana celebramos aquí, en la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe, jamás debe convertirse en una celebración sólo para unos cuantos. No se puede celebrar misa para los pobres y misa para los ricos, misa para los de la ciudad y misa para los de las colonias y barriadas, misa para las razas superiores y misa para las demás razas, misa para los que tienen razón y misa para los que no tienen razón. Todos somos uno en Cristo. La Eucaristía, o como la conocemos mejor, la misa, no puede celebrarse por contrato. No puede ser exclusiva para personas determinadas, en lugares determinados, donde sólo puede entrarse con invitación. La Eucaristía debe estar abierta a toda clase de personas, porque la Eucaristía es de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y no puede ser atrapada por nada ni por nadie. Cristo es de todos y para todos. Tal vez el afán de lucro ha sido como la serpiente que seduce y corrompe hasta lo más sagrado, y a veces le hacemos más caso que al Señor, que quiere que todos vivamos en torno a Él, sin distinción alguna, excepto el de nuestras buenas obras. Por tanto, hermanas y hermanos, hemos de permitirle al Señor que aplaste la cabeza de nuestro propio orgullo, para que el igual que Él no retuvo para sí el ser como Dios, y se abajó hasta hacerse uno de nosotros y conducirnos unidos hacia el Padre. Así nosotros no nos sentemos en el trono de gloria de paja, sino que sepamos convivir con todos y hacernos cercanos a todos para caminar unidos a Cristo, a la perfección del mismo Dios en nosotros. Que no nos seduzca los frutos pasajeros, ni encadenemos a ellos nuestro corazón. Sea más bien el pan de la vida el que busquemos, no sólo como alimento, sino como aquel con quien entramos en comunión, de amor fiel y de amor universal, hasta que en verdad todo quede recapitulado en Cristo. Este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de vivir sin la mancha del egoísmo, del orgullo, del desprecio al prójimo. Que podamos así ver que nuestra vida terrena es sólo una breve peregrinación hacia la vida. Por ello, que Dios nos conceda la sabiduría necesaria para ser sensatos y no perder la oportunidad de que algún día todos unidos por un mismo espíritu estemos en la vida sin ocaso. Que les conceda precisamente a los peregrinos que vienen unidos esta mañana la gracia de considerar esta oportunidad que Dios nos da de entrar siempre en comunión con Él para poder tener vida eterna. Así sea. Pidamos hermanos al Señor que venga en nuestra ayuda y que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuchen nuestras oraciones y a cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que la iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen Fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por su excelencia, el Señor Obispo, don Armando Colín, para que el Señor lo llene de gracia en esta nueva encomienda como Obispo de Puerto Escondido. Oremos. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Señor asista con su espíritu a Monseñor Carlos Enrique Samaniego y al Padre Salvador González, que han sido nombrados obispos por esta arquidiócesis. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por las familias y amigos unidos en el amor guadalupano. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Te pedimos Señor que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María para que obtengamos los bienes que hoy te hemos pedido, hemos pedido de tu bondad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No dobles sea, Señor, este mor y este vino, en tu cuerpo y en tu sangre, Quedarán convertidos Lo ofrecemos, Señor Este pan y este vino En tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Con el vino y el mal Lo ofrecemos el fruto de nuestro trabajo La ilusión de vivir El pan, este bien dolor La alegría y el llanto Lo ofrecemos, Señor Este pan y este vino En tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Juntamente, Señor De ofrecemos la vida que tú nos has dado La esperanza, la fe y el amor Que nos hace sentirnos hermanos Te ofrecemos, Señor Este pan y este vino En tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Con el vino y el pan Te ofrecemos, Señor Te ofrecemos, Señor Señor Este pan y este vino En tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos Quedarán convertidos El pan y este vino El pan y este vino En tu cuerpo y tu sangre Quedarán convertidos En tu cuerpo y tu sangre En tu cuerpo y tu sangre Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María de Guadalupe, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó. Y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, lleno se está vencido en la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de Dios, y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dense fraternalmente un saludo de paz. Morero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad de los ojos. Morero de Dios, que quitas el pecado del mundo En piedra de los ojos, un héroe de Dios, bendita es el pecado del mundo. ¡Dalos la paz! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios te salve, María, llena de gracia, El Señor es contigo, Virgen sin mancha, bendita tú. Entre todas las hijas de Eva, y el fruto de tu ser, y el fruto de tu ser, bendito sea, bendito sea. Amén. Amén. ¡Sana, Madre mía, Madre del Señor, Rueda por nosotros, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!